Sí, un comentario y una pregunta. Es decir, me da la impresión que tenemos dos problemas con el sistema de cajeros. Uno es la extensión del país, es decir, que puede haber pueblos que tengan un cajero y que si se rompe es un drama porque puede tardar mucho en arreglarse. Eso es el uno. Y el otro es, en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, la enorme extensión del Gran Buenos Aires. Si usted está en Virrey del Pino o en el fondo de Catán, para ir a buscar el cajero tiene que ir a la estación de tren. Tiene una serie de limitaciones que producen dificultades. Esa es una. El otro que tenemos es la existencia de un porcentaje muy alto de economía en negro, lo que requiere de efectivo para poder pagar. Usted no va a pagar al señor plomero con un... porque hay pocos plomeros que tienen el arreglo, que van a tener la maquinita. Entonces, eso me parece que son temas que habría que contemplar. Ahora, al mismo tiempo que digo eso, yo tengo la impresión que el ATM es un... según su propio inventor, ya hace unos años, es un sistema condenado a desaparecer. Porque es caro, porque cuesta mucho la reposición y porque en varios países vemos que está siendo reemplazado por sistemas de aplicaciones, de apps tipo QR, en donde su cuenta bancaria va a ir. Entonces, las preguntas son dos. Uno, me parece que el sistema respondió bien, el sistema bancario respondió bien al COVID, al encierro obligatorio, al anhelamiento. Es decir, en el sentido que tuvo una sobrecarga de tareas y en buena medida respondió bien. Ustedes decían que se había multiplicado por cinco. Eso, bueno, eso no es una mala noticia. Me parece que sí hay que seguir atendiendo quizás los problemas de distancia, ya sea por distancia geográfica de la localidad aislada o por la enormidad de zonas del Gran Buenos Aires. Pero la pregunta es, ¿en qué medida el sistema del teléfono con el QR y una cuenta de ahorro que uno pueda gastar a través del sistema sin tarjeta? Y eso es un sistema que está empezando a funcionar en la Argentina. Y los bancos, ¿qué posibilidad de desarrollo le ven? Porque en la medida que eso funcione, sacando el problema de efectivo para la economía en negro, el problema del cajero como lugar del dinero también se facilita. Gracias, Jorge. ¿Querés responder a la pregunta? A ver, tomo la palabra, pero después seguramente Juan José puede complementarme. Muy acertado, senador Tayana. Básicamente en el tema de las aplicaciones móviles y el del dinero virtual, creo que hay que considerarlo desde la oferta y de la demanda. Cuando hablo de la demanda, estoy pensando en el usuario de servicio financiero que va con o su tarjeta de débito o su teléfono celular o lo que sea a un comercio y desea comprar y pagarle con ese dinero virtual. Y cuando hablo de la oferta, estoy pensando en ese comercio que no necesariamente tiene que tener un postnet. Hoy con la tecnología, simplemente con otro celular inteligente, tendría las capacidades y la facilidad para aceptar el pago. El problema es, y si me lo permiten, y usted, senador, lo dijo, la economía en negro en Argentina, que tiene que ver con múltiples cuestiones. Algunas de temas de tipo cultural y otros económicos, ¿no? Estamos hablando de la presión impositiva y no me pongo a discutir sobre esto, pero sí es cierto que existe. Por lo tanto, creo que la pandemia ha ayudado a incrementar el uso de los pagos virtuales. ¿Por qué? Porque no había físico, porque era complicado salir de la casa, ir hasta el cajero automático a retirar el billete. Porque podíamos hacer compras y que me los trayeran a la puerta de nuestra casa y no teníamos necesidad de ponerle efectivo el billetito. Ahora, creo que esto, como dije antes, creo que es un problema de cultura, además de lo técnico y además de lo financiero. Creo que la pandemia, dentro de todo lo malo que ha sido, nos ha dado un puntapié para seguir desarrollando soluciones que cada vez sea más fácil pagar con estas herramientas, pero del otro lado creo que tiene que haber incentivos del tema económico fiscal que de alguna manera logren generar un puente para que haya más actividad en blanco, más aceptación de este tipo de herramientas y obviamente acá meto el tema de la educación financiera. Porque yo puedo tener la herramienta, puedo tener la solución, pero si la persona o el usuario no sabe cómo usarlo, estamos en la misma. En ese sentido, y creo que contesto una parte de la pregunta, senador, es que creo que todo lo que ustedes como senadores, los diputados, el Poder Ejecutivo, puedan de alguna manera traccionar para generar que este cambio cultural sea permanente y generar los incentivos a ambas partes, tanto demanda como oferta para la utilización de estos elementos, va a ser bueno para todos. ¿Por qué? No vamos a tener la necesidad de tanto físico, vamos a tener más seguridad. No es lo mismo llevar 10.000 pesos en billete que una tarjeta de débito. La posibilidad de extravear lo que le roben o que haya un ilícito es mucho menor. El tema de la recaudación. Más recaudación, más justicia en la distribución. Creo que son todos los elementos que sería muy importante seguir desarrollando en el ámbito del Congreso de la Nación para generar los incentivos y las condiciones naturales para un desarrollo más acelerado de estos procesos del dinero virtual. Muchas gracias, contador. Doctor, ¿quiere agregar algo? Creo que Alejandro lo dijo todo, básicamente, y coincido plenamente con él. Lo que tenemos que trabajar es básicamente, hoy tenemos a disposición las herramientas, digamos, de mobile o de, se están haciendo muchas billeteras virtuales, existe, digamos, empresas que se dedican a facilitar la compra por internet. La mayoría de los comercios, toda esta pandemia los obligó a hacer alguna oferta por internet y poder hacer compras y envíos a través de la aplicación. Y esto hizo que se multiplicaran los negocios en ese sentido, que disponibilizaron este tipo de herramientas para poder comprar y a su vez los usuarios para poder utilizar. Hubo también hasta empresas de delivery que llevaban dinero a la casa. No quiero hacer nombres para no que, digamos, que sea alguna propaganda por alguno, pero había, digamos, empresas de delivery que llevaban dinero a su casa. Hubo también algún banco que también hizo alguna relación de llevar y pagar la jubilación en el domicilio. Pienso que la pandemia vino también para ayornar todo esto que estaba un poco latente y que no tenía tanta inserción, digamos, en la comunidad, para llevarlo a su máxima expresión y tratar de, digamos, que la gente utilice ese dinero digital y se descompriman todos aquellos problemas que hay de seguridad, acumulación de dinero y que no se tenga, digamos, que hacer ese tipo, digamos, de actividad física cuando lo puedan realizar en forma virtual, sin contacto y procurándose, sobre todo, cuidarse en este tipo de situaciones como es la pandemia. Pienso que los incentivos, digamos, impositivos que se puedan lograr y la educación financiera de las personas van a colaborar en este sentido y creo que en un futuro cercano, con todas las herramientas digitales que tenemos a disposición, tanto bancos como otras entidades, fintech, etcétera, vamos a poder lograr que la gente pueda utilizar mucho más en este sentido sus aplicaciones y lograr la finalidad de no utilizar tanto dinero físico y va a venir, digamos, a poner un poco más de certeza en cuanto a las recaudaciones y el manejo formal de la economía. Gracias doctor, me ha pedido la palabra.